Doctor Sergio Olera, una buena noticia dentro de este panorama preocupante que genera la pandemia del COVID-19, Villa Constitución suma un recuperado más de los pacientes infectados. Hola Víctor, buenos días. Sí, en realidad en el parte de la noche no salió porque nos enteramos hoy, pero ya una paciente más con isopor negativo de los cuatro que nos quedaban, o sea que hemos tenido uno recuperados, serían cinco en total los recuperados y nos quedan tres que estamos esperando resultados de esta semana. Bien, o sea que en el transcurso de la semana podemos sumar más recuperados. Yo supongo que entre hoy y mañana probablemente ya nos voy a esconder alguno más. Bien, Sergio, ¿cómo ves la situación en este momento en que la gente parece bastante más relajada? Tal vez preocupada, pero no ya con tanto miedo. ¿Eso puede resultar peligroso? No, no considero que sea peligroso que la gente no tenga tanto miedo porque el miedo es malo, el miedo hace que la gente entre en pánico y hemos tenido ya situaciones en la ciudad que no fueron agradables por esta cuestión del miedo. Lo que no debe es relajarse a dejar de tomar las medidas de prevención. Yo creo que son dos cosas distintas. El miedo no es bueno, pero relajar las medidas de prevención tampoco es bueno. Claro, claro. O sea, todavía nos llegó el famoso pico, todavía no pasó lo más grave. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si bien, gracias a Dios, si nos comparamos con Italia, con España, con Estados Unidos o con Brasil, estamos mucho mejor, pero eso no quiere decir que la pandemia ya es parte del pasado por este presente. No, no, para nada. En realidad hemos tenido suerte y hemos tomado la experiencia de otros países y hemos hecho lo que ellos hicieron tarde, lo hicimos de una manera precozada a la Argentina. Pero eso no quiere decir que ya haya pasado esto, no. Yo creo que vamos a tener todavía que pasar por un momento de que la pandemia se esté extendiendo un poco en cuanto al número de casos. Todavía eso nos lleva. Bien. ¿Qué opinas, Sergio, de la posibilidad que planteaban algunos, que los chicos o los adultos mayores puedan comenzar a salir, aunque sea una hora por día? ¿Cómo se puede controlar eso? Como medida es muy difícil de controlar. Claro. A ver, esto es una opinión personal, ¿no es cierto? Yo creo que los adultos mayores son la población de más riesgo más vulnerable y creo que son los únicos que deberían seguir con el aislamiento hasta que esto termine, porque son los que si se enferaron pueden pasarla mal. El problema con el resto es que para tomar todo este tipo de medidas necesitamos mucha organización y mucha responsabilidad ciudadana. Y mi temor, y ahora hablo en lo personal y creo que un poco se refleja en las medidas que está tomando el gobierno, es que no somos muy responsables, Víctor, y por eso nos está relajando la cuarentena como muchos pretendían. Claro. Corremos el riesgo que en determinado momento nos encontremos un montón de gente, por ejemplo, compartiendo una misma plaza en un mismo horario. Sí, 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 sí. Hay dos problemas. Uno es que el argentino de por sí es poco apegado a cumplir las normas. Y por otro lado, creo que no tenemos hoy la capacidad operativa como para controlar estrictamente el convivimiento de normas. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, afortunadamente no tenemos circulación del virus, pero tampoco estamos exentos a que eso ocurra de un momento a otro. Y ahí sí tornaría la situación mucho más grave si pensamos en salidas recreativas. Claro, claro, sí. La situación es cambiante y puede modificarse en cualquier momento. Nosotros hoy no tenemos como una dificilización. Y hace unos cuantos días que no tenemos nuevos casos. Eso es positivo. Pero tenemos que pensar que no nos va a pasar. Tenemos que estar tranquilos y preparados, nada más. Claro. Bueno, te agradezco mucho, Sergio. Realmente es una buena noticia la que nos estás confirmando. Una persona más recuperada. Eso también genera un alivio y un panorama esperanzador. Sí, la idea es llevarle tranquilidad a la población. Así que estás conmigo para lo que necesites. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias. Un abrazo, Iker. Un abrazo.